Otra tragedia ha sido notificada a las autoridades y es que lugareños del barrio El Calvario en el municipio de San Cristóbal Totonicapán reportaron a los bomberos voluntarios el aterrador hallazgo del cuerpo de un hombre flotando sobre las aguas de un río. Los socorristas realizaron el rescate del cadáver confirmando que ya no contaba con los signos vitales. Al momento se desconocen las causas de muerte por lo que serán los peritos del Ministerio Público en conjunto también con los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF quienes determinen la identidad y las causas del fallecimiento de esta persona.